El Iseo, ¿crees que la orden vino del presidente municipal? Mira, yo quisiera creer que fue por parte de Salvador Hernández, mas no descarto, digo, finalmente él es el responsable, el presidente es el responsable de todas las acciones que se den dentro de un gobierno. Yo quisiera creer que él no tenga conocimiento de esto, pero bueno, finalmente si es así, bueno, yo lo lamento mucho, no debe ser una acción de un gobierno. ¿Qué acciones a tomar en el futuro? Mira, yo creo que, yo lo decía, yo no voy a desgastar mucho a la gente, yo si es necesario que yo esté diario aquí con un altavoz manifestando los incumplimientos del municipio, lo voy a hacer de una forma pacífica, yo no voy a, digo, pero si fuera necesario que movamos 3, 4, 5 mil gente, las que sean necesarias, ¿saben qué lo podemos hacer? O sea, digo, nosotros sabíamos a los que nos poníamos ayer, pero era un movimiento de servidores públicos y crear una conciencia dentro del servidor, no es, o sea, lo que nosotros le queremos decir al presidente es voltear y venos, no es nada más lo que tú decidas, es que debe de haber gobernabilidad, pero tú también tienes que sentarte en una mesa de diálogos y de acuerdos, debemos de equilibrar, o sea, nosotros no queremos estar siendo oposición por oposición o crear un sentimiento, un sentido de ingobernabilidad, al contrario, nosotros queremos ayudar al presidente, pero que no haya excesos dentro de la mesa. ¿Entonces reiteras que hay excesos en contra de los empleados? Definitivamente, digo, por supuesto que los hay, nos tienen condicionados, por la propia necesidad de la gente lo reitero, todos tenemos la necesidad de llevar a nuestras casas lo del sustento de nuestras familias, todos tenemos hijos, tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos mamá, entonces por supuesto que nos condicionan, por supuesto que nos agarran de la propia necesidad. Oiga, ¿el presidente tendrá mamá? Yo creo que sí, yo espero que sí, que así lo... ¿Cuál es tu opinión con relación a los familiares de Ramón Montalmo que está elaborando dentro de la administración? Por ejemplo, tenemos a su hermana, a un primo hermano en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el tesorero, dos hermanos, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, yo lo único que te pudiera decir es que yo no tengo ningún familiar dentro de la administración pública, yo me dediqué a hacer política y mi familia se dedica al comercio. O sea, yo... ¿Tú estás de acuerdo que hay gente que necesita del trabajo y hay gente que con poca facilidad ingresa a la administración de Ramón Montalmo y de inmediato o enseguida por aquellas razones es despedida? ¿Tú estás de acuerdo? Mira, por supuesto que no, efectivamente, aunque queda muy claro que la administración pública no es una agencia de colocación, no es una agencia de fuentes de empleo, pero sí es cierto... ¿O es un gobierno de familia? No debería de ser, no debería de ser. O sea, definitivamente tenemos que dejar y marcar ya muy claro quien se ganó un espacio, si hay familiares que trabajaron dentro de la política y tienen tiempo haciéndolo, también tienen derecho a ocupar un cargo, aunque no debería de ser, no debería de ser. Entonces, por supuesto que hay mucha gente que ha trabajado, hay mucha gente que ha participado en política y son a los que les corresponden los espacios. Pero el artículo 42 de la Ley de Segundores Públicos no prohíbe, sin embargo el señor está atascado del nepotismo. Definitivamente, pero ahí ya tocará a las autoridades correspondientes.